Santo, santo es Santo es el Señor Dios del Universo Santo es Santo, santo es Santo es el Señor Dios del Universo Santo es Llenos están los cielos La tierra de su gloria Santa en las alturas Santo es Llenos están los cielos La tierra de su gloria Santo es Hacemos en Llenos están los cielos ¡Gracias por ver el video!